Muy buenas a todos, ¿qué pasa gente? Ya estamos aquí en otro episodio de las tofas parte 2 Y falta muy poquito para terminar el juego, yo creo que esta semana terminamos O sea, faltarán dos o tres vídeos más Creo yo, ¿eh? Este y un par más, o uno más, creo yo O sea que estamos ahí, ahí, ¿vale? ¿Cómo se hacía esto? Espérate Vamos a ponernos el modo ráfaga en el rifle, ya que lo hemos mejorado a tope, que valga para algo Y... y nada, tenemos que seguir, lo siguiente que era, esta parte que habíamos hecha Y Lev había encontrado un cabaño Así que vamos, tenemos que huir de la isla, ¿eh? Más o menos Espera Agáchate Indicame el camino Ahí delante Vamos Alerta Vale, tengo que ir disparando ¿Yo llevo el caballo? Va bastante solo El refugio No, no frenas Las lanchas Nada nos detendrá Nada nos detendrá Espera ¡Javi! ¡Joder! ¡Joder! ¡Miserables! ¡Aléjate de nosotros! ¡Agárrate, atravesalos! ¡Mierda! No, no manejo yo Me voy dando Me voy dando Ojalá Vale, hemos avanzado un montón Ahora vamos A pie Estamos un poco jodidos, ¿eh? Por lo que estoy viendo ¡Los muelles! Vale, están ahí Vale Hay que salir de aquí Eh, eh, eh Munición Vale, vamos un poco justitos Así que si conseguimos Munición Y cosas por el camino Mejor que mejor Ha empezado tenso el episodio Lo dejé Ahí, ahí ¡Que no quede ni uno con vida! ¡No hay que acabar con ellas! ¡No, joder! ¡Es Lily! ¡Hay que acabar con ellas! ¿Qué? ¿Quién me mata? Empezado ¿Qué? Dejame ¿Qué? ¿Qué? Yo, no me he едo Dejame a ver ¡Vado a ver! ¡Vado a ver! ¡Vado a ver! todo 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 Vale, estamos jugando ¿Dónde están? No sé dónde me disparan Pero hay que moverse, ¿eh? Dios Vale, municiones Fabricar un bote aquí Muy bien, muy bien Vale, modo escucha a ver si oímos algo, ¿eh? Estamos aquí metidos en todo el fregado teniendo que salir de la isla Y hay enemigos, pues, por todas partes Y estamos flojos de munición Vale, hay por ahí, por ahí ¡Acabado con ello! ¡Atero desde el infierno! ¡Atero desde el infierno! ¡Atero desde el infierno! ¡Atero desde el infierno! ¡No debiste volver, apóstata! Asoma al morro Muy bien A ver, hay más Y por ahí vienen más Bien Pero por ahora Estoy intentando ver si encuentro municiones Oye, que igual me tocaría cambiar esto Con una escopeta que vaya bien, ¿no? Me gusta guardarla para los zombies, pero Pocos zombies veo ya Simplemente estamos Lo de la ráfaga está bien Pero gasto muchas malas Vale Vale Voy un poquito por aquí Para coger de todo Esta parte es Es chunga Mira, por ahí veo peña ¡Una! Un tiro en el caborro Falta uno Vale, hemos conseguido salir de esta Aquí tenemos armas Sí, ya los he elegido Vamos a recoger Todo lo que podamos por aquí Primero Mira munición Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a mirar en los cadáveres Que suelen dejar munición No siempre, pero a veces Vale Vamos a poner primero esta La que tienen liada Vaya pedazo de guerra De los lobos con los herafitas Vamos por aquí, leo Sí, aunque la casa esta Tampoco está patiando Hay que salir de aquí ¡Deprisa! Vamos ¡Vamos! ¡Los apoios! ¡Toma el agua! ¡Dónde estáis! ¡El techo va a ceder! La verdad ¿Y por dónde me voy? No hay salida Ah, vale Por aquí Ah, vale, por aquí ¡Suébete! ¡Maldita sea! 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 Lo de las rajas en la cara tiene la boca abierta hasta el final Vale, aguantamos ¿Ves? La boca Qué animal, lo sí ¿Estás bien? Sí ¿Qué es eso? ¿Vamos desarmados, no? Y arriba hay peña por todas partes Vale, 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 vámonos ¡Qué matanza, por favor! Qué parte más heavy, ¿no? ¿No? ¡Venga! Sigo pensando Que creo que Lev es una niña Y se rapó la cabeza Porque la querían casar Con un anciano Algo dijo la hermana De que la querían casar con un anciano Entonces No estaba de acuerdo Y se rapó la cabeza Y Y ahora parece un niño Pero es una niña Pongámonos a cubierto Y ahora creo que vuelve Abby aquí Y se encuentra con que ha estado Ellie Y la ha liado pardísima Y se ha cargado estos dos Calla, calla, calla No me digas eso Claro Ahora Abby está cabrea Como una mona también Pero bueno Es culpa de ella O sea Ella lo provocó Llegamos a lo de siempre Que los datos Tienen consecuencias Y que si todo el mundo Empezar a dejarse Al final El perro Es Esa Ponte detrás No Aquí no creo que hayan cosas Para encontrar Sinceramente Esto ya es Pues creo que estamos En el final ¿No? Si no estamos en el final Estamos muy cerca Por aquí es por donde ha entrado Ellie Esto siempre está cerrado Creo que con Ellie también estaba No recuerdo Y aquí hay sangre por todas partes Ten cuidado No 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 Y el mapa Que se dejó Ellie Yo sabía yo Pude dejar que el mapa No era buena idea A ver 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 Cuidado En serio La manejo yo Y cuando la encontremos Primero veamos como entrar Vamos Está claro Como entrar Yo pensando todo el juego Que se podía entrar por aquí ¿Sabes? O sea Desde que lo vi la primera vez Abbie y Lev Son como eran Joel y Ellie al principio Solo que la apoyo Mucho mejor Perdón por la expresión Porque Abby está más fuerte que Joel Y está entrenada militarmente también Y porque el niño Serafita este Es Es un loco de la vida Muy bien No hagas ruido ¿Qué coño está pasando por ahí? Son de Lía Por un momento se ha ido la luz No te alejes ¿Dónde estás? Bueno Todos sabemos dónde está Ya sí Hemos visto La serie El juego Está aquí abajo Aquí es cuando pillas a A Tommy Puto Jesse Ese se cree que no sé Cómo es el oro A ver qué te parece esto Imbécil Le va a encantar Manos arriba Aléjate de eso He dicho que te alejes Cometes un grave error No te des la vuelta Sigue apuntándole Ahora al suelo ¿Me matarás como una cobarde? Sois una mierda Arriba Manos arriba O me lo cargo también No lo hagas, Ellie Vete de aquí ¡Levanta! ¡Ya! ¡Vete de una vez! ¡Cierra la boca! Muy bien ¡Para! ¡Para! Tira tu arma ¡Tira tu arma! ¡Joder! No No Sé por qué mataste a Joel Hizo lo que hizo por salvarme No hay cura por mi culpa Es a mí ¿A quién buscas? Suéltalo Eran mis amigos Os dejamos vivir Y lo arruinasteis ¡Espera! ¡Que lo dejes en paz! ¡Tami! Venga Tengo que matar a Ellie Yo no quiero matar a Ellie Y no dejes que se escape No querrás joder Es que además son dos pedazos de cracks ¿Sabes? Tanto Ellie como Abby Cada una en su estilo Pero son dos asesinas ¿Vale? O sea Escúchame ¡Deja de puto! ¡No! 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 ¡Te tengo! ¡No! 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 Tienes que pillarle la espalda Super bien No debiste haber venido Puedo hacerlo rápido ¡No! 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 No! ¡No! 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 Vale, ahí está. No la veo bien, está ahí, pero... No, claro, me voy a quedar ahí para ti. No, claro, me voy a quedar ahí. No, claro, me voy a quedar ahí. Mejor que ya puñala. La verdad es que él y es dura, ¿eh? O sea, pasé otra cosa. No, 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 no. Pedazo de mierda. Ahí estás. Vale, cuidado. Modo escucha, la tenemos ahí delante. Mierda, la luz me molesta. No sé dónde está... Ahí. ¿Qué dices? Hostia, un tiro en la cara, ¿sabes? Qué mil maneras de morir de Abit hemos encontrado hoy, ¿no? Joder con Eli. Hija de perra. ¡Muere, joder! ¡Mierda! ¡Te oigo! ¡Te encontré! ¡Muñetera Eli, tío! Vale, vale, vale. La verdad es que es un hueso, ¿eh? Cuidado que viene por ahí. Nuestra querida Eli es un huesito duro de roer. Vale, la tengo ahí. ¡Vas a morir, joder! Es que va con un escopetón, ¿sabes? Tengo el modo escucha y no la oigo, o sea, no la veo nada. ¡Shh! 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 ¡Se acabó! ¡Esto es acabada! ¡Javi! ¡Yo te tengo! Va. Vale. ¡Te tengo! ¡Vuelve aquí, joder! ¡Qué tensión, por favor! Mira cómo va por ahí a la chala, cabrona. No me gusta decir tacos, pero en este caso es inevitable. O sea... ¡Mierda! ¡No eres tú! ¡Muere, joder! No, 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 no. Claro, es que está todo lleno de jarrones y de cosas... ...que cuando... ...o cadenas, que hace ruido... ...y Eli te detecta rápido, ¿sabes? ...pero rápido. ¡Pero rápido! ¡Pero rápido! ¡Fúbete! ...y... 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 y darle una tunda, pero claro. Si quiero venganza, pero tienes una escopeta. Me aburro, dice. Chico, calla, de verdad. ¿Qué hago yo? Y un tiro en la cara. Venga va, hay que matarla antes de liarnos tanto. Eli, no te lo quería decir, pero eres un poco pesada. Y no me cuesta verla, eh. Ahora mismo no sé dónde está, allí. Hay cadenas, un montón de mierdas que hacen ruido. La culpa es tuya. La culpa es tuya. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Se supone que si la turdes todo va bien, pero luego hay veces que la turdes y no. ¿Sabes? Venga. La madre que me parió. ¡Mierda! Quiero dejar de pisar el jarrón. ¿Qué es eso? ¿Me ha puesto un cepo? Un momento, un momento. La verdad es que nos está costando este episodio un montón. Creo que es el combate final. O sea que igual no tenemos más... Creo que he hecho un ruido y la he perturbado. ¡Mierda! Esto es uno de jarrones, tío. Me joden la vida. Vale, vale, vale. La tenemos ahí. ¡Torra! ¡Torra! Esto es lo que está ahí. Vale, se va para allá. Ah, porque me va dejando latas de esas minas, tío. ¡Qué cabrona! Vale, vale, vale. Ya sé lo que ha pasado. Ahora estoy flipando. Vale. Cuidado con lo que pisas. Con eso, ¿ves? Eso. Lo que estoy viendo es que se ilumina. Así que... Lo que también estoy viendo es que con esta luz no veo una mierda. ¿Qué dices? ¿En serio, tío? Cuando la tengo ahí me da la bomba igual. Entonces, ¿qué tengo que dejar de pegarla? Oh, yeah. Sí, la tengo. Vale. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Que no te vuelva a ver nunca Venga Ahí Abby lo ha hecho bien Esto lo veo bien Lo ha dejado vivir Ha dejado vivir a su novia embarazada Y a Ellie Podría haber matado a las dos Y se acababa Como dice el refrán Muerto el perro se ha acabado la rabia Pero No es una forma ética de actuar Lógicamente Yo no soy partidario Ahora ha dejado pasar el tiempo Han vuelto a casa Por lo que parece Ay el bebé Que feo es Pues esto es el final Creo yo Ya tenéis un hijo Vivís aquí en el campo Joder Para ver Ser un mundo de zombies Es idílico esto No Oye yo firmo Y tenéis un mundo de zombies Pero tú vas a vivir en un campo Solo Sin zombies Más a gusto que Dios Con tu chiquillo Lo único malo Que se acaba el mundo ¿Vale? O sea Tú vives de puta madre Con tu chiquillo Ay mira Dina y el niño Los dibujos que ha hecho Ellie Y hace cómics Ellie Te gustan mucho estos eh Mira que pelos llevan Mira que pelos llevan Dina En la cocina En la cocina Eh ¿Qué pasa Renacuajos? Hola Gracias por fregar Puedes agradecérmelo Con la música Veré que puedo hacer Vamos a ponerle música a Dina Claro que sí ¿Ponemos música? Te apetece bailar eh Muy bien Sí joder Esta me encanta Tu madre se conforma con poco Estoy contigo Mi listón está muy bajo ¿Qué pone aquí? Mi querida Dina Gracias por la carta Y la fotografía Qué grande está JJ Tiene la sonrisa de Jessie Como salga su padre En fin Buena suerte Estoy deseando visitaros La espalda me está dando la tabarra Pero voy mejorando Aún así el médico dice Que necesito unas semanas más de reposo Iré en cuanto pueda Aprecio las dulces palabras Que me dedicas en tu carta Voy a decir algo Que creo que es obvio Jessie Nunca te culparía Te culparía por lo que pasó Y nosotros tampoco Te queremos Formas parte De nuestra familia Cuídate Si cambias de opinión alguna vez Eli JJ Y tú Siempre tendréis un hogar en Jackson Con amor Robin Oh Qué bonito Los padres de Jessie Que es el padre del niño Claro Oh Menudos pasos de baile O que molan Sí Mira mamá Oh vaya Anda hola Esto me está poniendo cachonda Será rarita Lo sé muy bien Será rarita Vale Vale Me estás distrayendo Lo sé Vale Ya está Vete Vale Dina es un poco guarrilla Se me estás poniendo gachonda Que rarita eres Creo que me he dejado a Oli fuera ¿Te importaría traerlo? Sí Claro ¿Quién es Oli? ¿Dónde está? Creo que está en el tractor ¿Será un perro? ¿Tenemos un perro? Ah mira Podemos correr con el niño No es bueno correr con un niño en brazos ¿Eh? Para la información del personal ¿Vale? Si tenéis un niño en brazos Podéis correr Pero no es recomendable ¿Vale? Imagínate que te tropiezas O te caes Con el chiquillo ¿Esta quién es? Saluda a la tita Talia Hola 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 ¿Ha hablado el niño? Ha dicho la tita Talia Estoy aquí hablando yo también Y no me entero Pero claro Es el final Me gusta Distraerme un poco Al bebé le gusta mirarse en los espejos Y tirad el pelo Como todos los bebés Vale Pues hay que buscar al perro ¿Tomamos el aire? Eh Aquí tenés tú Tu jardín Con tu vallado Que esté vallado Si viene un zombie Ya ves tú ¿Sabes? Pues supongo que hará su efecto Eh, Oli ¿Qué haces tú aquí? Ah, Oli es el juguete del niño A ver, colega Sí, ya estamos Qué bonita, ¿eh? ¿Sabes qué? Te enseñaré a tocar la guitarra Cuando seas más grande Y dejes de cagarte encima Es igual Todos lo hacemos Qué bonito Te contaré muchas historias Cuando crezcas Ah, mucho Sí, porque son violentas tus historias, Eli No sé por dónde empezar No me puedo mover No, parece que no Patata, patata Mi bebé, patatita Mi patata, mi patata Mi colega, la patata Qué gran llena Sí, mi colega Eh, patatita A ver qué hace ahora, mamá Viendo el primer juego Con Eli Que era una cría Lo ves ahora aquí Y es como Qué mayor está, ¿sabes? Porque claro Tú a Eli la has visto Desde que era una Una moniota Mira, Dina y Eli Eh, vamos a ponerte aquí Bien Ahora es oficial Ah, mire Tienen aquí Su pequeño huerto No puedo pasar, ¿verdad? No, no tiene pinta Su pequeño huerto Sus gallinas Realmente Si viviéramos todos así Con un huertecico Unas gallinas Y menos capitalismo El mundo iría mejor Eh, no puedo pasar a ese lado Hay ovejas también Pero, joder Qué pedazo de rancho Tenéis aquí, ¿no? Fías meguas Y los zombies Ven, mirad El huertecito Las gallinitas Ya tienes ahí Verdura Huevos Ay, qué chula La ovejita Una oveja pequeña Muy bien, ahí está Despacio Poco a poco Haz así Muy bien Sí Hola Hola Ya lo cojo yo ¿Vas a guardar las ovejas? Ya puedo, tranquila ¿Sí? Sí Quiero que descanses Vale Venga Adentro Adentro Procura no tardar Tenemos que bañarlo Soy la mejor pastora Soy la mejor pastora Soy la mejor pastora Eh, ovejitas La cena os espera en el granero Así que, venga Nevada Al granero Margarita Para adentro Tienes que ir aquí Viniendo oveja por oveja Cuántas ovejas Cuántas crees que hay Vamos a contarlas Una Dos Voy a parar Que me entra sueño Eugenia Eh, adentro Adentro Venga, no os distraigáis Date prisa Venga Estoy haciendo de perro pastón ¿Eh? ¿Y si nos comemos a unas cuantas? Qué ricas, eh A ver si sabes este ¿Qué hacen las ovejas? Ahí hay tres que se rezagan Cuentan personas Cuando crezcas Aprenderás a apreciar La calidad de estos chistes Tú Venga, ganija Unas pocas más Venga, uno más ¿Qué pasa? Si una vaca tiene hijitos Con una oveja Que sale una lana Muy, muy Mullida Sí A mami también le gusta ese ¿No? ¿Me falta alguna oveja? No, no ¿Alguna oveja perdida? Yo no veo nada, pero Ahora, ahora Bien, ovejitas Hasta mañana ¿Cómo? Ha salido No eran zombies, ¿no? Se asusta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me ansiedad a la oscuridad! No, 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 no. Es el sueño, un sueño con lo de Joel. ¡Dios! ¡No, por favor, no! Eli, oye, Eli, mírame. Tranquila, estás en casa, estás en casa. Respira, respira. Es que no puedo. Voy a cogértelo, ¿vale? Vamos. Trae, ven, pequeña. Está bien. Lo siento. La verdad es que no sé. Estaba trayendo. Estás bien. Ya pasó. Ya pasó. Estás bien. Eli tiene un trauma. Ya pasó. Llevábamos mucho tiempo sin emociones, ¿eh? Bueno. Está siendo un final muy intenso, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí porque al final se está alargando, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado. Un besito para todos. Volvemos el lunes, que creo que sí que será el último capítulo. Y nada, esta semana ya, ahora el fin de semana os pondré la encuesta para que votéis el próximo juego. Y nada, que podéis decidir. Un besito para todos. Espero que os haya gustado. Chao, chao.